A continuación Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables TBS presenta Hola, hola, hola a todos Hoy es como principio de semana Hoy es un martes más lunes que martes Hoy todos comenzamos una semana espectacular Además que ayer fue un día de fiesta y el día de San Juan Así que felicitaciones a todos los Juan y a todas las Juanas que existen acá en Venezuela y por supuesto en el mundo Y hoy tenemos un programa lleno de muchísimos invitados y además de muchísimo talento Pero antes de presentar nuestros talentos del día de hoy, nuestros amiguitos del día de hoy Vamos a recordar nuestra vida de contacto Recuerda que si tienes una academia, si quieres venir a visitarnos, si quieres celebrar tu cumpleaños Si quieres venir a cantar puedes hacerlo a través del 0243-2006700 También puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico pequeños con n amigos arroba hotmail.com Y recuerda que también tenemos redes sociales, puedes hacer el Facebook o el Twitter Y recuerda que en el Facebook lo que tienes es que buscar nuestro grupo Pones pequeños amigos TBS, ahí le das me gusta y hasta puedes subir tu propio video Y también puedes buscarnos a través del Twitter, pones arroba peamigos TBS o arroba Viviana Sofía M Le das ahí a seguir, nos mencionas y venimos acá al estudio Así que ya saben, pueden venir a visitarnos ahí colocándonos por el correo electrónico, Twitter, Facebook Y por supuesto a través de nuestro teléfono 0243-2006700 Ahora sí, ahora sí, todos estábamos esperando la parte de quienes eran los invitados de hoy Nuestro invitado de hoy es el Instituto de Educación Especial Nacional Bolivariano Hola, bienvenidos al programa Hola, hola, saluden, saluden, hola Ahorita ellos estaban saludando a la cámara, saluden, saluden que la cámara es de ustedes, el programa es de ustedes Saludo a Rebeca, hola Les recuerdo que nos encontramos con su subdirectora Baila Carrera y además con su maestra La maestra que le daba pena sentarse acá, miren, aquí lo estoy diciendo, lo estoy diciendo Bienvenidas al programa y bienvenidos a todos Gracias Estaban todos ahí saludando a la cámara Yo les estuve viendo como saludaban a la cámara Quiero que me cuente un poco acerca de la escuela Bueno, esta es una escuela nacional dependiente del Ministerio de Educación Que tiene 37 años de trayectoria en el estado de Aragua Y funciona desde hace 3 años escolares en la urbanización San Jacinto En la Manzana W, en la Tercera Avenida Es una escuela de la modalidad de educación especial Atendemos 96 niños con diagnóstico de diversidad funcional intelectual Y tienen entre 5 y 15 años Tenemos una jornada bolivariana de 7 y media a 3 y media Y es una escuela como una escuela primaria Solo que la población que asiste tiene una característica especial Que es que son niños y jóvenes con diversidad funcional intelectual Algunos están asociados a otros compromisos como autismo, problemas auditivos, problemas visuales O problemas motores, pero todos con diversidad funcional intelectual Ustedes antes se encontraban ubicados en la urbanización La Floresta, ¿verdad? Estuvimos 10 años en La Floresta y antes estuvimos 20 años en Cantarrana Yo tuve la oportunidad con el colegio Ir a visitar a los chicos de la escuela, el Instituto Nacional Bolivariano de Niños Especiales Tuve la oportunidad de llegar hasta allí A hacer lo que se llama el trabajo comunitario Que era organizarles algunas diversas actividades Ya sean fiestas, ya sean educativas Y de verdad que los chicos además eran muy inteligentes De hecho nos tocó atender los más pequeños Que eran de como de primero a tercer, cuarto grado Y los chicos eran súper inteligentes Tuve la oportunidad de estar con ellos Y ellos a veces de hecho nos traían como las colitas Se quitaban las colitas y decían como que hazme la colita otra vez Que me despeiné y me recuerdo, ¿no? Y quiero hablar un poco con ellos si es posible Que ellos me digan su nombre Ok Por lo menos Que me digan su nombre y algunos si quieren decir su edad pueden decirlo ¿Cuál es tu nombre? San Cisar Rebeca 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 ¿Tu nombre? Leonora Leonora Leonora, tenemos a Rebeca, ¿Leonora? Daniela 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 ¿Tu nombre? Sabina Sabina Sabrina Muy bien, Sabina Sabina Ah, para allá dele a usted, profe Leonora 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 Mira, hay dos de Leonora César 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 Él sí dijo su nombre con ganas César María Mariángel Mariángel Mira, aquí tenemos bastantes chicos, ¿no? Tenemos ¿Tiene una amiga que se llama Mariángel? Ah, mira, que él tiene una amiga que se llama Mariángel Tenemos entonces a Rebeca, Leonora, Daniela, Sabrina, Leonora, César y Mariángel Mira, ya puedo ser maestra Ya me aprendí los nombres Quiero que me comente un poco acerca de cuántos alumnos hay por, más o menos por año, por grado Bueno, dentro de lo que es la organización de educación especial, está previsto que en esta área de atención La población sea de ocho escolares por aula Tienen una maestra y una auxiliar, a veces dos maestras Hay un equipo técnico que tiene psicólogo, trabajador social, pediatra Y tenemos aulas de los docentes integradores, tenemos aulas CEBIT Tenemos docentes de danza, de música y de teatro Y dos docentes de educación física ¿Sí? ¿Está tomando? ¿Los chicos ven matemática, ven literatura, ven toda la misma cantidad de materias que se ve en un colegio? Bueno, recientemente a raíz de la transformación de la modalidad El llamado es a que la educación especial trabaje con el currículo bolivariano En este sentido, en educación especial, específicamente en esta área, se están haciendo las adaptaciones Y las contextualizaciones para que se pueda trabajar con esas programaciones Por supuesto, se respeta siempre el nivel de compromiso del escolar Las características de ese escolar Pero se trabaja por grados, de primero a sexto grado Y es un proceso de transformación que está sintiendo ahorita la educación especial Por lo tanto, nosotros somos parte de ese proceso Ahora vamos a hablar un poco con nuestra docente, Eisha Eisha, vamos a hablar un poco con nuestra docente ¿Qué grado da usted? Yo actualmente estoy dando segundo grado, segundo A ¿Cómo se comportan los niños? ¿Cómo se portan los chiquititos? Bien, normal, como un niño regular cualquiera Él dice que se porta bien, ¿te portas bien César? Sí Él dice que, es verdad, ¿se porta bien? Sí Ah no, sí se porta bien Bien, claro ¿Y Daniela, ¿te portas bien? Bien Bien, mira, que se portan bien Aquí ninguno va a decir que se porta mal Leonora, ¿te portas bien? Sí ¿Sí? ¿Y tú María Ángel? Bien Bien, no, ellos no van a decir que no Mire, Rebeca, yo veo por allá a Daniela, Rebeca, Leonora Ellas se levantan de la silla ¿Quieren bailar? Sí ¿Quieren bailar? Sí Ah, que ellos quieren bailar Bueno, pero pónganse acá y le decimos a Cuchi que nos ponga música y ustedes bailan La idea es que ustedes hagan el programa Ustedes son el programa Vamos a bailar, pues Vamos a ver, Cuchi Que Cuchi, Cuchi Vamos a tocarle la puerta a Cuchi Háganle así Hagan así para que Cuchi nos escuche Cuchi Escúchanos Cuchi Así es, a mí me gusta que ellos de verdad estén así activos, ¿no? Ellos siempre están activos Sí Siempre están activos, eso es muy importante, ¿no? Son chicos que están siempre activos Ellas quieren quedarse acá Ellas quieren quedarse acá Mira, me dicen por acá que tenemos un desfile de vestidos de papel periódico Que también vienen del Instituto de Educación Especial Bolivariana Vamos a dar inicio, entonces al desfile Vamos con los chicos del Instituto Nacional de Educación Especial Bolivariana de Aragua Y es un vestido de papel periódico Ahora vamos con todos los chicos Ellos ya van a empezar a entrar Acá los tenemos Y entramos con dos varones Y a mí me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando estás atrás, amigo, quiero que tú me besas Cuando mueves la cabeza Y a mí me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando estás cerca a mí Y poquito a poquito me besas Y venga, agástate, agástate, agástate Y venga, agástate, agástate, agástate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Despacio, lento, mamita yo te siento Ahora sigo violento ese movimiento Y agáchate, ven agáchate Hacia la pared, agáchate Hasta que te hacen nuevo esta vez Tú me vuelves loco, solo al caminar Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar Tra, 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 mami déjate llevar Te llevas, tra, tra, que sé que esto te va a gustar Tra, 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 mami yo te voy a dar Pa' delante y pa' atrás Y dale goza, no seas mentirosa Yo sé que eres colosa, no te me pongas goza Y dale más, ven agáchate Y dale más, ven agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Que me vuelves loco, solo al caminar Que me vuelves loco, hoy te voy a dar Trá, 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 mami, déjate llevar, trá, 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 que sé que esto te va a gustar, trá, 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 mami, yo te voy a dar, talmente y pato, rá, a la calle. Ya regresamos con... ¡Gracias!